¡Hey! ¡Hey! Y de tu mano descubrí un mundo nuevo en que aprendí Que quien lo arriesga no ganaría Y aunque no fue fácil caminar Pero nuestro amor pudo mucho más Que todas las guerras que ofrecía Aleluya, 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 aleluya Aleluya Hoy doy gracias al Señor que mi camino alumbró Para unir por siempre nuestras vidas Prometo amarte y serte fiel Cuidarte por siempre hasta envejecer Hacerte feliz por el resto de mis días Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya Amén 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 Amén